¡Suscríbete al canal! 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 de qué se trata esto la base para la cama pero está quebrada esto es lo que me está gustando para descansar los pies se balancea yo digo que no los llevamos combina con el mueblecito que nos encontramos es color blanco está quebrada a los que ya miraron el video de cocina mi amigazo soy perea en acción fue el que me arregló la camioneta el hace mecánica en general muy pronto estará abriendo su canal por si gustan aprender estoy con la curiosidad de cómo se ve el tapete parezco un niño chiquito y saben qué si así se mira este se imaginan el otro cómo se ha de ver el color me fascina bien perrón que está opinen y mándenme un mensaje qué creen que hay detrás del bote ya le pegué una acomodada oh miren qué chulada de asiento para bebé bien cuidadita que se mira ahí está la marca bien cuidadita que se ve Miren nada más lo que tiran nuestros amigos Que tienen dinero Completitos 1, 2, 3 Van a servir para guardar ahí Cosas o los vendemos Como quiera que sea Que creen El domingo pasado Casi me muero de un infarto Ya muchos de ustedes saben que me gusta el fútbol americano Jugaron los chips Con los búfalos Ya daba por perdido ese juego Estuvo no apto para cardíacos Alguien me está llamando Espérame Creo que es la policía O sea mi esposa Ahorita le contesto Primero Dios vamos a ganar el Super Bowl Una vez más A ver si tienen cosas buenas Están vacías Una escobita vieja Con esto les voy a hacer un video Y después te van a arrepentir de haber tirado su escoba vieja Vasito Oh no Todavía sirve Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete No quiero oírte más mentiras Sé que otro ladrón está robándome tu vida Ay Esa no Oh wow Un juego de sala en la basura Son de cuero original Déjame revisar si está completo Y si es así Y me los voy a llevar Nada más que Tengo que bajar las cosas Que he agarrado Para poderlos subir Esto va en el centro Y los otros en las orillas Esto va en el centro De estos dos Cuando uno lo coloca en la sala Hay así Pues si van para arriba No hay de otra No se pueden quedar Los voy a empezar a cargar Y ahorita nos miramos Yo creo que este primero Los sillones ya están arriba de la troca Oh wow Me cansé Porque tuve que descargar Lo que me encontré Para subirlos Espero encontrarles Espero encontrarles cliente Rapidito Si vieron el video Donde les mostré Que tengo mi garage Me queda poco espacio Quizás la persona Que me compró Los sillones Hace días Les voy a enviar Una foto Y a ver si se anima A comprarlos también Combinan Casi es el mismo colorcito De los otros que me encontré Ay que bonito Es lo bonito Verdad de Dios Me paso a retirar Llenamos la camioneta Con ese sofá Y voy bien rayadito Así como un tigre Una vez más Gracias a Dios Te invito A que me sigas En mi página De Facebook Búscame Como Cristian Conde Oficial Estoy subiendo videos En esa plataforma Amigas Beso Bien grandote Gracias por su apoyo Y a ustedes Mis amigos Les mando un fuerte abrazo Se les quiere mucho Se me cuidan Y se me portan bien Y como dijo Que dijo Como Que bonito Es lo bonito Y más con Cristiancito Que bonito Que bonito Que bonito